este es el vídeo de mi colección de mangas del año 2023 según la página de wacom tengo 810 cómics pero tengo muchas revistas así que en total me quedan tuve que hacer la cuenta manualmente me quedan 701 cómics porque si tengo 109 revistas bueno voy a empezar primero por este rincón que tengo acá después tengo la 22 bibliotecas 12 biblioteca y una mini biblioteca tuve que hacer un rincón acá porque ya no me entraban acá tengo algo bastante viejo armitage a mitad 3 que es el viejo formato comic book cuando se empezó a publicar manga por allá en españa cinco tomos de la historia completa después tengo este manga y son tomos bien bien gruesos este uno de los más finos los tomos vienen con entre 400 600 páginas es un manga de como un hombre quiere hacerse presidente por eso se llama la forja de un presidente y si no recuerdo mal todavía no leído si acá lo dice el candidato es asiático americano y son cinco tomos en total que están los otros allá atrás después tengo tengo mundo salvaje de shiro taniguchi estos creo que son dos tomos y si no recuerdo mal y los tengo todos bueno después acá tengo dororo de osamo tezuka que recientemente se ha hecho popular con el anime pero este este tomo está publicado ya hace bastante varios años es un tomaco no sé deben ser como 600 700 páginas tomo único después lupín la vieja edición ahora recientemente se está publicando está está bien en tomos grandes tipo a cinco son tomos dobles son cinco tomos los tengo todos acá algo nuevo más de navis que se está publicando actualmente por iberia argentina creo que van 11 12 tomos yo tengo hasta el 2 4 6 8 hasta el 9 creo que tengo yo estoy comprando todavía acá a ver ser que tengo tengo todo lo que se publicó hasta la fecha menos el 25 26 27 que panini largo muy poco y se acabaron seguro lo vende se lo puedo comprar siempre y cuando el precio sea razonable acá arriba tengo la música de mar y también un tomo bien grueso tomo único muy linda edición y acá tengo la edición española de solanín que iberia argentina también lo publicó también un tomo bien grueso tomo único bueno y ahora vamos a las estanterías bueno acá vamos a empezar por la parte de arriba de las estanterías acá donde pongo las cajas contenedoras tengo el manga de la biblia una cosa rara son dos tomos son dos tomos another cinco tomos ahí va uno finito los mejores tres episodios de juego 13 algo viejo también muy bueno dos tomos bien gordos y acá tenemos otra genialidad capitán harlock también dos tomos bien gordos de tapadura y acá en la otra estantería en la parte de arriba tenemos massinger que son tres tomos está completo esto igual de massinger hay muchos muchos mangas falta una edición nueva para esto yo no sé cómo todavía no han editado algo nuevo porque estos estos tomos son bastante bastante bajitos no se debe ser formato más chico que el b6 bueno ahí tiene un b6 la caja está linda pero es muy chica le hace falta una nueva edición única tengo azul esto esto no es un box en realidad no es una caja son cuatro tomos que conseguir la serie está incompleta son son más son muchos más es lo único que conseguí y acá tengo y chico 100% que son 19 tomos lo tengo completo también bueno y vamos a ir bajando acá tengo la sonrisa del vampiro un tomaco bien grande casi no aumenta en la estantería de tapadura grande de tapadura muchas páginas se debe ser como como 500 páginas y después atrás tenemos akira completo del 1 al 6 lástima que no le pusieron el 1 al primer tomo acá en el costado tenemos el libro de los insectos humanos de osamo tezuka el dios del manga infaltable esta es la edición de asti berry ahora hay una nueva edición de de planeta después acá tenemos de masamune shiro dominion tank polis que hay un anime de este de este manga un lindo manga le hace falta también una nueva edición actual acá tengo barrio lejano tapadura de shiro tanaguchi alabaster otro de osamo tezuka también de la editorial de stiberry acá arriba tengo venga saca las joyas de la editorial por el mon de joshihiro tatsumi este también le hace falta una edición nueva a este manga bueno acá tengo yako también de osamo tezuka de este alabaster también hay una edición nueva de planeta que corresponde a la colección de estos mangas que son todos de tapa dura del mismo alto este yako dos tomos excelente manga uno de mis favoritos también osamo tezuka todos estos osamo tezuka de acá para acá osamo tezuka este es un blu ray de perfect blue que me lo regaló un amigo excelente anime de blackjack son 8 tomos pero solamente tengo 5 porque se hizo carísimo ya y cuesta comprarlo pero la idea es terminarlo excelente manga de el dios del manga sobre un médico radical que practica con técnicas poco ortodoxas digamos bueno y acá ya donde se me empieza a amontonar todos todos los mangas porque ya no tengo lugar acá tengo gam la tengo completa 9 tomos y acá atrás tengo toda la colección completa de lo que salió de the ring el manga de la famosa película de terror o sea de la llamada son varias historias está terrin que son está terrin que son dos tomos después está terrin 2 después está bueno no sé si lo estoy diciendo cronológicamente bien después está terrin 0 en teoría debería estar acomodado cronológicamente después está terrin buildai y The Ring Spitter lo leí y está bueno algunos un poco aburridos pero zafa bueno después tenemos Gio conocido de Junjito son dos tomos después punzadas de fantasmas en realidad es un libro de cuentos que Junjito hace el dibujo y el que hace el guión sería Irokatsu Kihara Kihara Irokatsu Kihara no lo conozco bueno después de acá tengo varios tomos de relatos terroríficos de Junjito no alcancé a terminar la colección son 18 tomos en total pero yo empecé a partir de 9 y no conseguí los anteriores son todos historias cortas excelente esto es excelente Kazane completo 14 tomos de la chica que roba rostros con con su lápiz labial mágico excelente bueno acá tengo Slank Dunk que lo estoy bueno actualmente comprando es una nueva edición Kansenban tengo 4 y creo que van 11 bueno acá tengo Oyazumi Pum Pum 13 tomos lo tengo completo acá tengo La Bruja Gris Record of Love of War La Bruja Gris Boa un tomo único Blood in the Tracks este es un manga que se está publicando actualmente ya está por terminar no sé si son no recuerdo si eran 3 tomos o 5 y acá tengo un tomo único viejito Tachibana acá tenemos Achis un tomo único de Uruzawa Naoki Uruzawa el creador de Monster bueno yo acá tengo no me jodas Nagatoro que lo estoy completando recién tengo 4 tomos ya tenemos Battle Royale la edición vieja en Argentina se está haciendo una nueva edición excelente manga son 15 tomos completos algunas cosas las tengo en bolsa otras no no significa ni que son nuevas ni que no las leí ni que son preferidas nada simplemente voy poniendo de a poco voy poniendo bolsas cuando se me dé la oportunidad acá tengo Die Dream un manga de terror de una chica sadomasoquista que se enfrenta a situaciones paranormales trabaja de eso completo también 10 tomos acá tengo setón este manga de Shiro Taniguchi son 4 tomos pero la editorial por alguna extraña razón la canceló una verdadera lástima esto creo que es de Ponentmon si no me equivoco bueno acá tengo Blood Rain manga muy zarpado son 9 tomos la tengo completa acá tengo algo de cómic que tengo prácticamente nada de cómic tengo este poquito y creo que dos otras cosas más acá tengo el cómic de Tarzan muy buen cómic le tengo todo un color esto otro más de Tarzan este este son son historias cortas así que si bien este dice 6 son historias cortas porque hay varias historias cortas recopiladas otro tomo único de Luke y Luke este Hell Trekkers cómic argentino tomo único también acá tenemos estos tres son tomos únicos de Hideji Hino mangas de terror muy buenos son todos tomos únicos este era el Criatura Maldita el Hijo del Diablo y el Hombre Cadáver después tengo un manga tomo único algunos dicen que ya hoy más o menos después tengo acá Resident Evil completo son cinco tomos acá tengo Brain Power completo también cuatro tomos así lo compré así quedó lo compré hace poco igual acá tengo Dragon Head cuatro tomos de Minetaro a Mochizuki son cinco tomos en total creo se está publicando actualmente todavía no sale cinco acá tengo uno sensor de Junjito después Tommy todavía no lo leí este dicen que es muy bueno lo tengo completo son dos tomos después acá tenemos también dos tomos son Voces en la Oscuridad de Junjito que son historias son un recopilatorio historias cortas Hellstar Ramina para mí uno de los mejores de Junjito junto con Uzumaki por supuesto acá tenemos las guerreras mágicas Magic Night Raider completo tres tomos Blue Seed maga clásico no sé si de los 80 o 90 pero se publicó recientemente puede que de los 90 no me acuerdo acá tengo varios de Slayer todos son tomos únicos bueno menos uno este Slayer Return tomo único este Slayer que sería el primero tomo único este que son dos tomos Slayer Black and Magic bueno acá tengo Dragon Ball completa pero la primera saga solamente la que sería Dragon Ball no sería Dragon Ball Z que es la que me interesa tener nada más esta es edición en color Dragon Ball edición en color Poli Brea excelente edición papel brillante muy bueno seguimos con Slayer acá tenemos Slayer Revolution o Revolution Slayer Premium un tomo único un tomo único Himiko Den Battle Athletes que son seis tomos lo tengo completo este es un hentai pero suavecito el lado oscuro de Lolita blanco manga excelente de Shiro Taniguchi de un perro de un perro mejorado científicamente que quiere volver a casa excelente manga Goku lo tengo al revés no tiene nada que ver con con Son Goku excelente manga también de Wichi Terazawa bueno y acá seguimos para abajo en mi estantería tengo tengo las estanterías bastante ajustadas al tamaño de los mangas por eso en una sola estantería tengo tantos mangas mi estantería tiene ocho ocho secciones y normalmente la gente tiene capaz que cuatro o cinco bueno acá tengo el manga de la hojina completo siete tomos muy linda edición acá tengo varios de Sama Tezuka el dios del manga por suerte tengo muchos de Sama Tezuka este tomo único crimen y castigo estos tres tomos oda a Kirihito excelente son tres tomos los tengo completos y acá tengo esta maravilla esta maravilla tengo es un tomo único de Japón original en japonés por supuesto de Osama Tezuka son varias historias cortas de Osama Tezuka esta es la el tesoro que tengo en la biblioteca acá tengo el manga el Fenlight completo doce tomos después tengo Maiwai manga de piratas piratas modernos todavía no lo leí en realidad pero por lo que ve muy buen manga tengo tanto 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 por ver mangas que que leer libros que leer series que mirar películas que imposible ver todo me voy a morir y voy a quedar un montonazo pendiente como de poca tengo Eraser ocho tomos completo más un tomo único también de de Eraser bueno no sé si llamarlo tomo único digamos que es como un extra de esa historia después tenemos King Game Extreme este si lo leí no me gusta mucho lo voy a vender después tengo Hatsuko I Limited completo cuatro tomos no le mostré la Eraser acá tengo la revista una una revista de Japón de de esos esas publicaciones semanales que se hacen bien gorda con papel bien barato el único que tengo es ni sé cómo se llama que son no sé como 800 páginas del año 1999 acá acá salían mangas bueno obviamente por el año no acá salía Dragon Ball hay Dragon Ball acá creo voy a hacer un video de esto porque hay mangas muy interesantes tengo hecho un video de una revista muy vieja de los años no sé muy vieja por ahí arriba lo dejo para que lo vean bueno seguimos acá seguimos con más cosas viejas nada de Zico también en formato este horrendo comic book cuatro tomos completos bueno acá seguimos con Liling Kiss solo dos tomos todavía no lo leí pero dicen que es horrible vamos a ver tendría que leerlo rápido ya que son dos tomos video girl eye 15 tomos quien no conoce esto tiene un anime también muy bueno el anime y cortito Marmalade Boy 8 tomos corona de flores son 7 tomos están completos lo tengo desordenado canon que son 6 tomos también lo tengo completo Karekano el primer manga cancelado de Ibrea Argentina que a pesar de de que ellos dicen que no está cancelado pero no sé hace añares añares que salió el tomo 7 ya me resigné bueno acá tengo en esta parte Is o Ice de Masakazu Katsura una maravilla un un Yonen de los 90 excelente Yonen comedia romántica si no lo leyeron no sé qué están esperando este manga le hace falta una nueva edición una buena edición porque son los formatos estos de tomos divididos que publicaba Ibrea cuando empezó este lo había vendido en realidad esta colección porque son 30 tomos así de estos de formato medio 30 tomos y ya lo leí dos veces y la verdad que leer otra vez 30 tomos no tengo tiempo por ahí lo vuelvo a comprar cuando salgo una edición nueva pero por ahora necesito un lugar en la biblioteca Is o Ice es de Masakazu Katsura lo mismo que el video que hay y lo mismo que este que está acá que es Zedman son 20 tomos 20 tomos y también lo tengo completo con Zedman Masakazu Katsura como que rompe el molde porque normalmente él hacía comedias románticas pero este es un manga de acción estilo superhéroes digamos después acá tenemos DNA también de Masakazu Katsura muy lindo manga y cortito tiene un anime F-compo de su casa ojo lamentablemente tengo solamente dos tomos en España se está publicando una nueva edición dos hentai japoneses son tomos únicos son los únicos que tengo bueno estaba el de el otro de Lolita que mostré por allá arriba Zundome Zundome está completo después Climor los 24 tomos tengo creo que son 26 me parece así que faltarían dos más después acá tengo Mazinger Z otro manga de Mazinger es Mazinger 0 este es un manga no es de Guanagay fíjense que ahí dice el guión y el dibujo Guanagay lo único que hace es aprobarlo y y cobrar quién sabe si lo habrá leído después tenemos bueno Mazinger 0 está completo y después tenemos Devilman G otra vez lo mismo la historia original es de Guanagay pero acá Guanagay lo único que hace es cobrar y dar el visto bueno esto también son 5 tomos está completo esto es de Ibrea de Ibrea Argentina que parece que a Ibrea Argentina no le gusta lo original viejo así que publica imitaciones nuevas Devilman G 5 tomos completo y Mazinger 0 9 tomos completo bueno seguimos acá en otra estantería en esta estantería tengo todo lo que es artbooks ahora lo voy a mostrar así nomás y después pienso hacer un video específicamente para todos los artbooks pero tengo 2 de Evangelion de Sakura estos 5 que son de artistas varios estás arrestado Ujin de bueno de Ujin el artista se llama Ujin después este es un libro Shigeru Mizuki dentro de los yokai de este voy a hacer un video también excelente libro artbook de Akemi Takada de Tsukara Ojo después este que era artbook de Yukiru Tsubisaki después de Ranma de Junji Ito de Ayashi no Ceres este de Gera este es de bueno esto es una joya yo ya la voy a mostrar en el otro video pero este es de Japón del museo del manga de de Tezuka después una de Dragon Ball una de New Type de del anime Eden Bowie de Chovitz y estos son libros varios de de He-Man de 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 uno de un dibujante de de Ultra Figus esto ya lo voy a mostrar aparte en unos videos y acá otro libro de la era del nuevo cómic bueno ahora sigamos con esta parte de acá los son todos joyas acá tengo el libro de que son dos dos tomos dos libros enciclopedia yokai de Shigeru Mizuki excelente esto excelente esto es todo una enciclopedia de yokai ustedes están viendo un anime aparece un yokai siempre y cuando nos he inventado lo van a encontrar en esta enciclopedia con información en formato texto y dibujos todo hecho por Shigeru Mizuki el maestro de los yokai bueno después una vida errante manga muy buena también de Yoshihiro Tatsumi Yosh un manga un poco zarpado gore sexo tengo un video Uzumaki uno de mis favoritos y para mi el mejor de lo que he leído de Junjito esta es la edición española tapadura el amante de Kata Kajama este este manga tiene una película y un libro bueno acá tengo la ciudad del atardecer el país de los cerezos excelente manga muy lindo arte la formidable invasión mongola de Shin Taro Kago esto es lo más suavecito de Shin Taro Kago para empezar en el aeroburo eso está bien doctor Inugami de Sohiro Maruho esto también es de lo más suavecito de Maruho Midori la niña de las camellias de Sohiro Maruho también con una horrible tapa que hizo SC que le gusta mucho hacer tapas horribles no por el dibujo sino por toda esta parte de arriba horrible otro de Sohiro Maruho el monstruo color de rosa otro más de Sohiro Maruho New National Kid y este Forget Me Not que es el único tomo que se editó creo es una especie de tomo único como que cierra la historia pero no sé si sigue ahí dice uno pero la historia parece que cierra por lo menos esta estantería es cortita pero tiene 7 7 pisos sigamos con esta parte de acá acá tengo señaladores quien es el el onceavo pasajero excelente manga muy buen dibujo muy buena edición todo otro muy buen manga de Junjito Black Paradox Shock Temporal acá vienen todos en orientación sentido de lectura occidental Shock Temporal muy buen manga tomo único Plastic Little de Urujihara tomo único Seiji tomo único muy bueno este Yam también bueno tomo único estos son esta es una colección que sacaba antes la editorial Norma hace muchos muchos años Shadow Lady completo son tres tomos lo tengo todo Japan War 1945 un manga bueno de la guerra la segunda guerra mundial muy bueno también para los que les gusta lo que es todo guerra Omega 7 también un tomo único manga bélico también muy bueno muy bueno muy bueno Vietnam War este todavía no lo leí también tomo único sentido de lectura occidental de nuevo no este es el el frente K así simplemente K se llama Lejiro Tanebuchi excelente tomo único la canción de Apolo una obra maestra de Osamu Tezuka el dios del manga son dos tomos y también lo tengo completo es de mis favoritos ese también El viajero de la tundra otro de Tanaguchi muy buen manga tomo único Goss Integel 2 tomo único Goss Integel 1.5 tomo único y me falta el Goss Integel que sería el 1 en teoría creo que son tomos únicos en realidad no estoy muy seguro pero creo que sí son dos tomos únicos bajamos otro piso más acá tengo el chico de los ojos de gato tengo el 1 solo porque el otro lo estoy leyendo después ahí al fondo tenemos Hiroshima manga excelente también se lo conoce como Hadashi no Geno o Pies Descalzos de Keiji Nakazawa acá falta el 6 porque lo estoy leyendo son 7 tomos en total lo tengo completo pero por alguna por alguna razón la editorial Manga Line no sé por qué en una época se les dio por publicar mangas con con tapas dibujadas por por artistas españoles no sé por qué hicieron esa cosa extraña un desperdicio me parece Ichi Efu un manga de el desastre de de Fukushima son 3 tomos y lo tengo completo Planetes que ahora tiene una nueva edición se publicó hace poco o se está por publicar son 4 tomos la nueva edición creo que es un tomo único si no recuerda Planetes Manga del Espacio cuatro tomos lo tengo completo también acá abajo tengo Underground este manga Underground si vieron la serie de Netflix El Director Desnudo bueno este manga les va a gustar porque trata un poco de eso de hecho toca ese tema trata sobre un este periodista fotógrafo un fotógrafo es empieza a publicar junto con otros más una revista de fotografía y bueno entran todos en el mundo turbio de las fotografías eróticas muy bueno son dos números y lo tengo completo Yura y Makoto Yura y Makoto para chicas este son dos tomos lo tengo completo después hay otro también que se llama Yura y Makoto pero no es para chicas sería solamente Yura y Makoto y son un montonazo de tomos y no ese no lo tengo solamente Yura y Makoto para chicas dos tomos un manga erótico educacional digamos Witchblade Takeru dos tomos completo Los Inventos de Peace Electronics excelente manga infravalorado es un excelente manga lástima que la gente no lo conoce ya no se publica más obviamente es de la editorial Manga Line la que murió bueno ahora resurgió de nuevo como el Phoenix pero esta edición es ya no se es bastante vieja no se será de los años 2000 no se y se publicó en ocho tomos en ocho tomos normales B6 y después se publicó en se continuó en o sea ocho tomos normales y después se publicó cinco tomos en formato doble cinco tomos en formato doble de doble tomo igual no abarca la historia completa pero esto es todo lo que hay publicado igual aún así este manga es perfectamente leíble porque cada tomo contiene historias cortas bueno después bajamos otro piso tenemos BTX ocho tomos lo tengo completo 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 bueno esto que tengo acá es para la humedad acá tengo Koi no Kamisama tomo único Stain Gate tres tomos completo lo tengo Lost Braille también lo tengo completo tres tomos y bajamos al último piso acá tengo Lost World de Osamo Tezuka el dios del manga excelente manga este y es viejísimo del 1948 me parece la edición no la edición más nueva pero el manga se publicó en esa época después tenemos Next World de Tezuka también todavía no leí este tomo único también y después acá tenemos Mace que se publicó en España hace muchísimo también por Mangaline lamentablemente yo tengo cuatro tomos que son los que se publicaron y el quinto tomo no se publicó quedó la serie cancelada solo por un tomo bueno acá otra mini estantería que tengo acá tengo Micro 7 Trash en tomos en tomos medios como publicaba Ibrea al principio Ibrea Argentina este lo tengo completo son 16 tomos muy buen manga muy linda las tapas tiene ahí yo publiqué un short mostrando todas las tapas Dragon Pink Dragon Pink es un hentai se publicó hace mucho también como 20 años Dragon Pink y lo tengo incompleto son tres no cuatro tomos son cuatro tomos y yo tengo el tres y cuatro me falta uno y dos así que si alguno lo tiene para vender Only Yesterday este también lo tengo incompleto son dos tomos y tengo el uno nada más Baron con Battle muy buen manga de acción son nueve tomos y lo tengo completo también la ventana de Orfeo un manga muy bueno trece tomos lo tengo completo Katsura Akira como dice el nombre es un tomo único hecho por Katsura Masakazu Katsura y Akira que son muy buenos amigos es Akira Toriyama el de Dragon Ball y Katsura Masakazu Katsura el de el de Is o Video Girl Eye bueno acá abajo tenemos Maimi Angel este manga son tres tomos completo lo tengo de Yumiko Igarashi esta sería la la chica que que dibuja que dibujó el manga Candy Candy si no si no recuerdo mal bueno acá tenemos Vampire Princess Mew y son cinco tomos y lo tengo completo acá Miyuki en Wonderland tomo único Citrus solamente tengo el uno lo dejé de comprar no porque no me gustara sino porque no me acuerdo porque después lo voy a comprar de nuevo pero todo completo a ver si lo consigo de segunda mano acá tengo otra otra maravilla uno de mis tesoros que es la Rosa Versalles bueno tenemos son cinco tomos lo tengo completo acá como verán a este le falta algo blanco acá que sería el papel este que este papel que tiene acá que se llama Obi se le llama Obi ese papel le falta este ya lo voy a fabricar algún día cuando te hagan y voy a hacer un video mostrando como como lo hago porque va a quedar exactamente igual que el original van a ver último piso de esta mini estantería y acá tenemos casi todos los tomos únicos los miserables tomo único país de nieve tomo único el sabueso o sea son historias de la overcraft adaptada por gota nave short program otra de mis joyas tengo dos tomos creo que son tres o cuatro pero no se publicaron más si no recuerdo mal pero igual no importa porque son cada tomo tiene historias cortas así que no pasa nada son dos tomos estos dos tomos están hechos por Mitsuri Adachi que es el el que hizo Touch también conocido como bateadores se dio el anime en España hace mucho acá tenemos de Chamaleon Jail tomo único dibujo Takehiko Inoue el de Slam Dunk el jardín de las palabras me leí me leí el manga y vi el anime también pero está mucho mejor el anime el anime creo que lo pueden encontrar en Youtube está muy bueno se los recomiendo y es corto creo que dura menos de una hora manga hotel de Boichi tomo único también blood de las vampiras 2000 tomo único historias de un espejo tomo único de la de la autora de Ramo en Medio y de Inuyasha He The Out tomo único muy buen dibujo tiene este manga Happiness me encanta la tapa me parece una de las mejores tapas de manga de las que tengo relatos de un carbonero excelente manga uno de mis favoritos y que no lo vendería por nada en el mundo es el único manga que tiene este manga acá ya no se consigue el manga y después Present horrible tapa también de Mangalai casualmente parece que les gustaba sacrificar a las tapas aunque de Present en el canal de los ex editores de Mangalai cuentan que le mostraron la tapa a la editorial y les gustó igual me parece horrible teniendo semejantes dibujos me parece horrible bueno después acá tengo acá sobre la mesa Simok que es una revista de cómic en realidad pero la tengo la tengo acá porque eso que están viendo ahí ese dibujo esta revista tiene una historia corta de Katsuhiro Tomo ven y está completa una historia completa de 25 páginas de Katsuhiro Tomo así que la voy a leer y después la voy a vender después tengo Evangelion que es una parodia de Evangelion como se darán cuenta Tomo único esto se publicó en pequeñas revistas y se recopiló en un tomo único después tengo este de Kuti Honey este sí es de Gonagai de verdad no es una imitación un tomaco de la editorial Oso a diferencia de Ibrea Oso sí se animó a publicar mangas originales y no imitaciones y está publicando varios mangas de de Gonagai bien por editorial Oso Cazadores de Magos este lo tengo más que nada para para coleccionar porque fíjense que es el tomo 5 de 5 ni siquiera lo he leído lo tengo porque es un manga viejo nada más por eso lo mismo con Dragon Half este manga me encantaría tenerlo no sé cómo no va a ser una nueva edición formato una especie de comic book pero más bajito y es el 1 de 8 así que también me falta me falta y lo mismo Outlaw Start también tengo solamente el 1 y son 6 estos los tengo lo tengo porque son mangas viejos y me gusta tener cosas viejas a veces y acá bueno acá tengo uno de el de Junjito el número 17 que lo estoy leyendo el 2 de Kazane que lo estoy leyendo y acá está el de Hiroshima 6 que lo estoy leyendo y por ahí debe andar el que falta del Ojos de Gato que estoy leyendo el 2 un extra unas cosas que me olvidé este libro de manga que se llama La Historia del Manga en Argentina muy bueno cuenta bastante sobre temas de la editorial y por ejemplo y cómo empezó las publicaciones del manga en Argentina y después este otro que todavía no lo leí que se llama Camelot épica de una comiquería y de lo que trata es sobre bueno sobre Camelot que era una comiquería muy importante hace muchos años más de 20 años creo no me acuerdo bien la fecha que tenía de todo tenía de todo para vender y era la más conocida del país y después otras cosas acá que tengo acá por ejemplo tengo un cómic de Condorito acá tengo una revista Mangazón acá tengo los libros de Neko y después todo esto que están acá toda esta pila son revistas de Minami después acá tengo esto es una muestra gratis de cuando se empezó a publicar Dragon Ball Super que se entregó en una Comic Con lo entró Ibrea y después acá tengo bueno revistas Dokkan las revistas Dokkan después acá tengo un mazo de cartas de Radma acá tengo todas no unas cuantas revistas de Láser esto es algo que imprimí yo de comiqueando después acá tengo una revista más info estas son varias revistas gurú gurú son 7 7 números y acá tengo revistas varias por ejemplo tengo el especial de Neko de Radma la revista Ran revista Kame Anitipe algunos mangas de Guzminkat está arrestado de Radma y de Newtype bueno eso es todo eso es lo que había quedado 憲 anitipe que vidéo